¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos en The Running Event y nos hemos venido hasta el showroom de Brooks para presentarte las novedades que aparecerán como siempre en Europa, en Estados Unidos durante 2020 nos hemos parado precisamente con una de las reinas del entrenamiento y también de la amortiguación. Te estamos hablando de fijaros las nuevas Brooks Ghost pero atención en versión número 13, zapatillas muy continuista a lo que veíamos en la anterior versión número 12, misma media suela, misma suela, mismos materiales y donde sigue reinando evidentemente el DNA Loft, aquí lo podéis ver en esta cara externa extendido desde el talón hasta la puntera y un Biomogo DNA en esta cara interna para dar eso sí un puntito de mayor estabilidad con esta capita de EVA. Cambios principales aunque estéticamente se parezca mucho fijaros este nuevo upper, algo más limpio, el anterior también ya presentó mucha limpieza respecto a antiguas versiones y la zona del collar que eso sí se ha visto reforzado con una especie de amoldados de TPU en esta cara exterior para dar un puntito de mayor comodidad para el corredor, un corredor aproximadamente que esté en torno a los 70-80 kilos, un corredor de peso medio vamos a decir que busca una zapatilla de estas de entrenamiento donde con un peso de 285 gramos aproximadamente y sus 11 milímetros y medio de drop tienen una zapatilla de estas más para corredores que entren con la zona del talón, busquen una pisada fluida y a la vez también amortiguada con buenas sensaciones y que nos puede servir para cualquier tipo de sesiones de entrenamiento pero sobre todo sesiones donde priorice el volumen de kilómetros y al final busquemos una zapatilla polivalente como siempre nosotros probaremos estas Brooks Ghost en versión ahora número 13 en nuestra página web en runrunningreview.com y también animarte a seguirnos aquí en nuestro canal youtube, hasta la próxima